Aquí ya, porque ya es su casa, ya tiene la residencia regia. Con ustedes, el mexicanísimo Alberto, el patrón del Río. Madre, 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 madre. ¡Alberto del Río! O sea, madre de mi vida, ¿qué están viendo estos ojos nacidos en San Luis Potosí? Espérame tantito, espérame tantito. Chavana, compadre, te traigo un regalo como siempre de parte de mi señora, del negocio de mi señora, para que desayunes rico de tulop. Pero espérame, 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 espérame. O sea, espérame. Sí, claro. El desayuno delicioso de tulop es para mi compadre Chavana. Bueno, ya veo que ahorita estamos Chavana, Roberto Figueroa, las damas, todo el público del show de mi compadre Chavana y el abejotón. Y yo, como soy un caballero, yo como soy un caballero y veo que sacas tu lado femenino cada vez que puedes, aquí te traigo un globito, mi queridísima Connie. ¡No, calma, 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 calma! ¡No, calma, calma, calma! ¡Es de los tigres, ganaron los tigres! ¡Qué horrible persona! Era un regalo. Era un regalo, era un regalo. Mira, por culpa del productor, espérame, espérame. Y por culpa de usted... Aquí está el piojito, ándale. Espérame, piojito. Oye, más respeto al piojito. Espérame, espérame, piojito, espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. Quiero explicar, no tanto a él, sino a toda la República Mexicana. Yo perdí una apuesta y es de hombre saber perder. Por eso me vestí de mujer. Y no estoy en contra de él. Y tampoco esta mujer que... No, esta mujer. Si yo me vestí de mujer, sí, fue por una apuesta que hice, porque yo estoy trabajando en un programa. Es muy independiente a lo que es la lucha libre. Ya basta de estarme diciendo que soy un payaso porque estoy al lado de la cabeza de tortuga, que es usted, ¿sí? Yo... Porque todo México dice que... Espérate, espérate. A mí no me involucres en tus problemas. Sí, oye, oye, oye. Yo soy un conductor de televisión. El que va a luchar es Alberto. El pez por su propia boca muere. Tú dijiste públicamente que haría lo que el público decidiera. El público decide que te vistas de Miss Connie. Connie, 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 Connie... Oye, 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 compadre, dime una cosa. A ver, dime una cosa. ¿Sí o no? ¿Qué opinas de lo que hizo Connor? Se la mamó. Mira, Alberto. Oye, mira, vamos a empezar. Esto fue un trabajo. Vamos a empezar. Este domingo, vamos a ver, a ver qué traes. A mí me gusta, tú eres un buen rival para mí. Y aparte de ser buen rival, sabes de antemano el problema que tenemos. Si lo quieres decir ante el público, más que le gusta callarse el hocico, por eso no lo va a decir. ¡Ah, le estás diciendo animal! Es que no lo dejas hablar. Déjalo hablar. Déjalo hablar. Alberto, adelante. Mira, para empezar, Conan, el problema no es con mi compadre Chavana, con Figueroa, con el Chaparrito. Tú tienes un pedo conmigo. Eso se resuelve este domingo. Toda la gente de Monterrey, de mi casa, porque si ya es mi casa, Monterrey, acá estoy a unas cuantas calles, no les digo dónde, porque si no, me vas a... Como el otro día... ¡Tocata, no, mira! Déjalo hablar. Chavana, el otro día estaba dormidito en mi casa, viendo tu programa, y de pronto, ya cuando se acabó, a los cinco o diez minutos, piedritas en la ventana. ¿Quién era? Veo la persiana y veo una minifaldota y peluca. ¿Quién crees que era? ¿Quién era? Pues este cabrón, aquí este. ¿Que si le abría la puerta? ¿Que si le abría la puerta? ¡Ah! ¡Dices que sí! Espérame, espérame, espérame. ¿Viste las piernitas? ¿Viste la minifalda? ¿Y no viste otra cosa? Lo que traigo, lo que yo traigo para partirte de tu madre este domingo. Oye, no. ¡Oye, no! ¡Nomás, nomás! ¡Aquí no se vayan a andar agarrando! Es que se está burlando por lo que yo... Así se burlan muchas de las personas, comentaristas de lucha libre. Esto es un programa de televisión. No confundan un programa de televisión de entretenimiento a lo que es la lucha libre. Y no confundan. Yo soy un luchador 100% preparado. Y lo he demostrado. ¿Cómo se ha estado preparando cada quien, patrón? Bueno, mira, vamos a ver cómo nos hemos estado preparando, compadre. Mira, Chavana. ¿Quién puso eso del Dios con Ambig? ¿Quién puso eso? El Dios con Ambig. Quiero aclarar que vamos a hablar de manera general sobre la carrera de con Ambig y su impacto. El Dios. El Dios. ¿Me consideran? No. Hay gente que sí me valora y hay gente que no. Vamos a ver cómo...